Hola amigos, soy Yero39 y hoy os voy a hablar de un programa que es bastante curioso por lo que vais a ver. Pero antes que nada quería mandarle un mensaje a aquellos que habéis hasta ahora participado en el concurso propuesto porque el vídeo en el que lo proponía tiene, según pone aquí, 3 horas, tiene solo 160 reproducciones, ya vamos desde que hice el vídeo por 9.131 suscriptores y 3.766.000 reproducciones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que aquellos que os hayáis apuntado ya al concurso lo tenéis bien porque vamos a alcanzar las cifras propuestas que recordemos eran 10.000 suscriptores o 4 millones de reproducciones que las digo como si nada, como si fuera pecata minuta, pero es que van a llegar ya porque cuando hice el vídeo hace 3 horas no tenía ni 9.000 suscriptores y ya vamos por 9.131. O sea que el concurso va a ser en días, por no decir en horas. Y deciros que no hay mucha demanda. Se ve que este vídeo no lo ha visto mucha gente o no han querido apuntarse, o sea que no voy a anticipar nada, pero de momento no sois muchos los que os, a proporción, no sois muchos los que os habéis apuntado, lo cual os da mayores posibilidades. Y a mí, yo por mí encantado. Yo lo hacía ahora mismo. Porque para mí esto, además se han apuntado amigos y para mí que se lleve el premio un amigo pues es lo mejor que puede pasar antes de que se lo lleve alguien que pase casualmente por aquí y se apunte y lo gane por casualidad. Lo que sí quiero hacer es que salvo que haya miles de participantes, que a este ritmo lo dudo porque vamos a llegar a la cifra antes, me gustaría hacerlo bien. Entonces, hacerlo bien supone hacer una lista numerada con los participantes antes de hacer el sorteo para que lo comprobéis y comprobéis que tenéis un número asignado en esa lista. Como si fuera una especie de minicenso para que nadie se quede fuera por error. Hacer una lista numerada antes de hacer el concurso, comprobar que todo está bien y una vez eso, una vez que tengáis asignado un número cada uno de los que os habéis inscrito hacer el sorteo para que todo quede bien y no me quede mal sabor de boca de que alguien se ha quedado fuera porque el programa que utilice para hacer el sorteo funcione mal o no salga un número sino que todo sea correcto y sea justo. Pues nada más, deciros que vais a tener que esperar poquito para disfrutar de esos 100 euros y a colación de ese tema os voy a mostrar un programa que no es novedoso, tiene 5 años pero yo lo he descubierto ahora. Se llama Sublime Text. Sublime Text y para ser un editor de textos en principio a mí me ha sorprendido negativamente porque es multiplataforma, está perfectamente documentado. Una vez que te pones a verlo la verdad es que es un programa muy potente porque es que para ser un editor de texto, que lo voy a mostrar, yo lo he puesto en morado pero se puede, esta es la versión de prueba, yo no lo he comprado porque vale la friolera de 70 dólares. Se puede configurar como os dé la real gana, o sea es totalmente configurable y eso es lo de menos, la configuración estética. La potencia de este programa es que pulsando CTRL-SHIFT-P, si no recuerdo mal, sí se nos abre un menú en el que tenemos comandos desde este simple editor de textos podemos hacer todo lo que os podáis imaginar desde escribir texto aleatorio como el Lore Ipsum, famoso texto de relleno, eso lo he hecho como ejemplo chorra podemos programar en C, en Java, en PostScript, HTML todos los lenguajes de programación que os podáis imaginar y encima multiplataforma, es decir, yo puedo desde Ubuntu hacer un programa perfectamente en Java para Windows o para Mac OS la verdad que es una pasada de programa, pero son 70 pavos lo que vale que ya está bien se pueden hasta modificar carpetas, o sea, se pueden abrir carpetas no dejo de recibir correos, es que me meo de la risa con lo del concurso me hace gracia porque me gusta, o sea, estoy henchido de orgullo con el resultado pero pero es que los suscriptores están lanzando estoy recibiendo suscripciones rusas y todo yo no salgo de mi asombro yo no sé si es que alguien me está proporcionando suscriptores de alguna manera pero yo no salgo de mi asombro bueno, seguimos a lo que estamos el programa, he dicho el nombre, ¿no? el programa se llama Sublime Textos y la verdad que está muy bien puesto el nombre porque es un editor de textos sublime porque ya os digo que se puede hacer absolutamente de todo podéis abrir carpetas, cambiarle el nombre funciona como compilador de cualquier lenguaje, que ya lo he dicho podéis descomprimir, podéis utilizarlo como si fuera un todo en uno y desde una interfaz sencillísima, que es lo sorprendente se numeran automáticamente las filas y podemos desde utilizarlo como un editor de texto normal hasta utilizarlo con el lenguaje de compilación el más rocambolesco que os inventéis podemos hacer macros, plugins, de todo la verdad que el programa merece la pena pero son 70 dólares lo que vale y 70 dólares 70 dólares por usuario y por equipo es decir, si aquí viene como veis la compra total 70 dólares y especifica claramente que si lo compráis lo vais a poder utilizar solamente la instalación una vez en un ordenador que si ganáis el premio pues os podéis tirar el folio pero si yo con esa licencia lo quiero instalar en el portátil tendría que comprar otra licencia o sea que imaginaos hasta qué punto es exclusivo el programa por supuesto desde código cerrado no es nada libre y de dónde viene esto esto viene de macros porque si vemos la documentación nos vamos a a los tutoriales viene muy bien documentado te enteras aunque es en inglés te enteras a la perfección aquí viene la descarga para linux es bonita hasta la pantalla de presentación porque es una animación en flash de cómo se puede utilizar el programa una demostración es una pasada la verdad que yo no digo que merezcan 70 dólares pagarlo pero es una pasada pero es una pasada programa simple de programación y como veis está para macos windows y linux y para un programador pues evidentemente merece la pena y si alguien se lo compra la versión de prueba está totalmente limitada ya hay una beta 3 esta es la versión 2 la que os estoy enseñando la instalación es fácil aunque es un paquete tarje z pero luego una vez se descomprime se montan dos comandos y enseguida lo tenéis en el dash pero no merece la pena que os enseñe la instalación porque salvo que lo compréis a mi se me va a cancelar en horas os deja ver por encima la miel en los labios os pone para que luego no podáis utilizarlo salvo que paguéis 70 dólares ahora lo que os digo es increíble lo que se puede hacer con este programa y yo he estado viendo algún que otro tutorial que viene hecho en macos y es increíble lo lo flexible que es y lo que es capaz de hacer un simple editor de textos que aparentemente es como si pidieran 70 dólares por GEDID ¿no? eso en principio es la primera impresión yo cuando lo he visto he dicho esto de que van pero una vez que te pones a ver el programa realmente cómo funciona ya entiendes que haya gente que se gaste ese dinero sobre todo si sabes sacarle partido voy a enseñar un poco de los tutoriales que vienen para que veáis que es un programa que realmente está bien bien soportado este es el primer tutorial y os explica perfectamente el funcionamiento pero como veis como veis es macos pero como ya digo es multiplataforma y si escribís código en este programa lo podéis guardar y utilizar ese programa escrito en código en un macos en un windows o en cualquier equipo pues nada más esto es mostraros esta curiosidad pienso que es un gran programa si fuera más barato os lo recomendaría pero a este precio no os lo puedo recomendar porque me parece excesivo pero si queréis echarle un vistazo pues son ganas de quedarse con con la miel en los labios pero pero vamos es es se puede hasta escribir como si fuera un terminal bash o sea es que admite cualquier tipo de lenguaje es sorprendente a mí me ha sorprendido y me ha llamado muchísimo la atención y os lo quería comentar pero todo lo pensado para apple luego tras sus repercusiones y no porque podamos utilizarlo en ubuntu nos van a rebajar el precio pero que se le va a hacer 70 dólares tiene la culpa si el ganador se lo quiere comprar pues es una opción y le sobrarían todavía 30 dólares pues nada más hasta aquí este vídeo espero que os haya interesado igual que a mí si no de echarle un vistazo que merece la pena un saludo y hasta el próximo vídeo amigos y hasta el próximo vídeo Gracias.